Trabajar con Mario y Oscar ha sido muy divertido, la verdad nunca había hecho un fashion film como tal para una marca y me he divertido un montón porque me han enseñado un montón de cosas y nos hemos reído un montón. Trabajar con Mario y Oscar ha ayudado mucho, pero bueno, como te digo, al final soy actor y el posar y tal, pues a veces no se me da de todo bien, de eso ya nos ha echado una mano maravillosa, se ha portado muy bien con nosotros, nos ha ayudado mucho y es de agradecer. Nos hemos reído un montón porque la verdad yo para hacer este tipo de trabajos no me había salido, bueno, y era un poco más cortada y el que estar todo el rato Mario en mi oreja haciéndome reír, yo que soy de salir muy seria en las fotos. La experiencia de trabajar con mi hermano ha sido increíble, o sea, realmente con qué mejor persona me lo voy a pasar o voy a tener más confianza que con mi propio hermano. Es decir, pues sí que todo queda en familia y la confianza pues no nos la quitará de ella. Ha sido divertido la verdad porque al final cuando nosotros nos llevamos muy bien, estamos mucho tiempo juntos, entonces, bueno, se ha hecho más ameno. El mejor consejo de mi hermano es que sea muy constante y que si quiero algo pues lo persiga y luche por ello porque al final se consigue. Las nuevas generaciones son los que ya vienen pisando demasiado fuerte y nos machacan, es decir, al final él ya se ríe de mí, me ve ya un poquito más mayor, pues estas cosas en el cambio de generaciones, ¿no? Entonces, bueno, él tiene su camino, él tiene su vida y si se desvía mucho pues sí le daré un golpecito para que vuelva a retomar el camino, pero bueno, es un niño listo, es un niño inteligente y es bueno. Gracias.